A ver qué opina usted, dice la noticia, el dato que aterra a los barrones del PSOE a cinco meses del 28 de mayo, dice no les entra un cacahuete en salva sea la parte, dice y lo cierto es que se lo tienen merecido porque a fin de cuentas por mucho que intenten venderse antes sus ciudadanos como unos socialistas limpios de toda mácula de sanchismo a la hora de verdad han sido incapaces de oponerse al inquilino de la Moncloa, dice porque los diputados y senadores que al final de Sinan, los Emiliano García Page, Javier Lambán, Guillermo Fernández Vara o Chimo Puz han votado ovejonamente todas y cada una de las tropelillas que las últimas semanas se le han pasado por la cabeza a Pedro Sánchez. Señor Graciano Palombo, ¿usted cree que todas estas gentes, todos estos diputados, todos estos varones van a recibir el palo que se merecen por haber sido tan sumisos a lo que Sánchez ha dicho y la deriva totalitaria de Sánchez? Bueno, eso se temen, esos dirigentes regionales del Partido Socialista, eso se temen porque están en territorios digamos con una gran raíz española y que odian lo que lógicamente son los intentos secesionistas de su país. Tampoco lo tengo muy claro, sinceramente, porque, y esto ya lo hemos analizado varias veces en distintos programas del Distrito TV España tiene una enfermedad colectiva que es el Alzheimer estoy hablando, no literalmente, obviamente, tiene un, olvida constantemente seguramente ha olvidado ya la gestión de la pandemia, los estados inconstitucionales del mismo los nombramientos y los asaltos a las instituciones, las mentiras y las mentiras y las mentiras acumuladas entonces, bueno, yo ya peino canas y quiero ser muy prudente y desde luego vuelvo a insistir el enfado, el cabreo, la pataleta, los gritos, los insultos, las descalificaciones, los rechazos en la calle están dentro de lo que llamaba el otro insigne estadista, el jarabe democrático pero el gran jarabe democrático que está ante las urnas. Creo que, en concreto, en alguna comunidad autónoma, por lo que avanzan las encuestas el centro derecha puede retornar al poder en el caso extremeño podría serlo también en el caso aragonés siempre y cuando tenga muleta a la derecha porque si no me temo que el Partido Popular en esas dos comunidades que he citado no podrá gobernar en solitario o tendrá que hacer malabarismos en el caso de Aragón dependiendo de los de ese partido semicorrupto que ha sido siempre que es el par y yo creo que ahí tiene más posibilidades. Dudo mucho que pueda alcanzar la victoria en Castilla-La Mancha pero el 28 de mayo se juega no solamente en los gobiernos regionales se juegan los grandes municipios vamos, no los grandes pequeños y medianos municipios y eso en España en España incluso en la Segunda República es la encuesta y el indicio de los deseos de cambio a nivel del gobierno de la nación pero yo me he visto muchas sorpresas ya a lo largo de mi vida como profesional y analista e informador de la vida política española es obvio que hay una mayoría en estos momentos que desalojarían a Sánchez pero pero también veo a mi alrededor y lo padezco como periodista en distintos medios unos más grandes que otros otros más influyentes que otros y más reveladores que las nuevas generaciones están completamente desinformadas y lo que es aún más grave completamente alejadas de lo que es el acontecer político y casi económico sobre todo macroeconómico del país y esto siempre es una sorpresa yo no digo que se vayan a hacer trampas pero lo que sí que digo es que los cuatro años y antes con Sánchez en la oposición hay que tenerle muy muy vigilado porque podría ser un gran profesional de la calle Sierpes en Sevilla de la calle